Anteriormente en Five Days Stranger, Trilby se encontró una herramienta. ¿Puedo ser minero? Jim, échame una mano con esto. ¡Wee! ¡Wow! ¡Eso estuvo genial! ¿Eso es un oso o qué? El objeto deberá indicar en la dirección que se encuentra el dueño de la pertenencia. Indica al oeste. Matthew Defoe, supongo. ¿Qué fue eso? ¿Qué carajos fue ese maldito ruido? Vamos a ver, se escuchó como un cristal. No creo que haya sido una ventana. Digo, sería lo más... Carnal, se escuchó un cristalazo. ¿Tienes idea mínimo? ¿O estás escuchando? Ok, sí, igual de loco, bueno. ¿Cómo es posible que nadie haya escuchado eso? De momento no hay nada. ¿Qué pedo? Y... ¿Qué es esto? ¿Un ídolo? La campana ha sido... Ha sido volcada y se ha destrozado. Parece que el ídolo no está roto. Ya... ¿Podemos agarrar ese ídolo? A ver qué pedo. Es un ídolo de madera realmente horrible. Un momento. ¿Qué son esas manchas? Día cuatro... ¡Uh! ¡Wow! ¡Hola! Padre, ¿por qué? ¡Wua! 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 Dios mío, mi cabeza. ¿Qué... ¿Qué diablos pasó anoche? Recuerdo que... ¡Oh, Dios! ¡Philip! ¡Maté a Philip! ¡No recuerdo nada! Lo último que recuerdo es poner la mano en el... ¡Ese ídolo! Tengo que advertir a los demás. ¡Qué diablos! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Está cerrado? No. Dios sabrá dónde está la llave. ¿Y la ventana? Está atascada. ¡Bueh! ¡Auxilio! No me va a contestar. Bueno, la ventana. Grítale. Hola. ¿Hay alguien afuera? Silencio. Simón. ¿Eres tú? Sí, estoy siendo guardia. ¿Por qué? ¡Cállate! Mataste a Philip. ¿Qué? ¿No intentes negarlo? ¿Qué hice? No juegues conmigo. Mantendré guardia hasta que la policía consiga entrar. Después te entregaré. ¿Por qué, Simón? ¿Ahora qué quieres? ¿Qué has hecho con mi corbata? Fue día de Jim. Te la quitamos para que no pudieras colgarte. ¿Por qué quería que me ahogaras si soy un despiadado asesino? Jim todavía cree que puede ser inocente. Ese chico realmente te admira, ¿sabes? Estoy avergonzado. Estoy segura. Eh, Simón. ¿Dónde está Jim? ¿Para qué lo quiere saber? ¿Para seguir la pista y asesinarlo? Él sabe que soy inocente. ¿Que lo sabe? Casi lo cortas en pedazos, como un machete. Creo que lo va a considerar. Ya, Simón. A ver, él sabe que soy inocente. Él me acompañó a la mayoría de lugares el episodio pasado. Estás totalmente equivocada. ¿Y todo esto qué te hace pensar que maté a Philly? A ver. Estás totalmente equivocada. ¿Ah, yo? ¿Cómo es eso? La policía nunca llegará. El verdadero asesino todavía está suelto. ¿Has visto alguna vez una película de miedo? Creo que el verdadero asesino sigue por ahí suelto. Sí, claro. Supongo que te dejaré sin conocimiento. Te vistió con su ropa. Pusieron el cuchillo en tu mano. Y se escondieron hábilmente antes de que nosotros te encontráramos. Algo así. Ay, por favor. Simón, créeme, por favor. ¿Qué te hace pensar que maté a Philly? Oh, bien, déjame ver. En primer lugar, Jim y yo fuimos atacados por un tipo enorme con una máscara de soldado y un delantal y con un machete. Pero no se las arregló para eso, para escapar. Entonces llegamos a la cocina y encontramos a todo un enorme inconsciente con una máscara de soldado y un delantal y justo al lado del cuerpo de Philly. Cuando le quitamos la máscara, vimos que eras tú. Mira, estás totalmente equivocada. ¿En serio? Bien, escuchamos tu versión. El verdadero asesino me la ha jugado. Está poseído... Estaba poseído por el fantasma Philly e intentó matarme primero. Estaba poseído, mija. Oh, eso es impresionante. Eso sí me impresiona. ¿Has pensado todo en esos tú solo? Es verdad, lo prometo. ¡Cállate! ¡Que te calles! Tocar la estatuilla del cuarto del trofeo, verás que no miento. Voy a echar un vistazo al sótano. Me poseyó como cuando asesiné a Jota. ¡Puede ser, güey! Me poseyó como cuando asesiné a Jota. ¿Qué me estás contando? El fantasma. Me habla por las noches cuando nadie me puede oírlo. Obligándome a hacer cosas, cosas malas. ¡Cállate! Nunca me deja solo. No puedo dormir. Después de mi desmayo. Me levanto con sangre por todo el cuerpo en un lugar desconocido. Me ha ocurrido en innumerables ocasiones. ¡Cállate! Mata a Jota, mata a Philly, mátalos a todos. No me deja en paz. ¡Te lo advierto! ¿Qué tal si le decimos que el espíritu nos sigue hablando ahora mismo que no le estamos escuchando todavía? ¿Qué? ¿Puedes romper la ventana y mátala? ¿Qué pedo? ¡Cállate! ¡Aléjate de mí! ¡What the fuck, Trilby! Yo creo que empeñará hasta las cosas, güey. Me siento realmente culpable en la mayor parte del tiempo. Puedo ver las caras de los inocentes que he asesinado cuando cierro mis ojos. Muchas noches lloro y vomito muchas veces. Algunas veces quiero que esta pesadilla acabe. Si la muerte viniera ahora mismo, la recibiría con los brazos abiertos. ¡Ay, Dios! ¡Simón! ¡Devuélveme mi corbata! ¿Tu corbata? ¡Por favor! ¡Al diablo con esto! ¡Toma la psicópata! Bueno, por lo menos me devolvió la corbata. Y mira nada más. Solo me dejaron el peluche para no sentirme solo. Mira, muy bien. Y el libro de magia blanca. Bueno, pues. Vamos a tomarnos la corbata. Y ahora lo deslizo. Y aquí está mi ganzúa de emergencia. ¿Ves? Esto demuestra la importancia de ser precavido. Pues en eso tiene razón Trudy. Vamos a usar entonces esta onda para salir. Y tomar reacciones. Ahí está. Desbloqueada. Muy bien. Vámonos entonces. ¡Simón! ¿Dónde está Simón ahora? Tengo que hacer que ella y Jim me crean. De lo que digo del ídolo. Ya sé Trudy. Úsala. Creo que mucha gente me va a dar a dislike. Porque va a ser. El Tony mató a Philly porque no lo entendía cuando hablaba. Manitos, les juro. Les juro que nunca era mi intención. ¿Qué es eso? Es un retrato de un esqueleto con traje de safari manchado de sangre. La placa dice si Roderick de Faux... What the fuck? Eh... Simón, Jim, ¿dónde están? No están aquí. Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¡Madre! Supongo entonces que estarán en el segundo piso. No creo que se hayan metido a los cuartos porque, digo, todo está pasando cosas por ahí. La biblioteca tampoco sería un buen lugar. Supongo yo que la oficina estarán ahí ocultos. Pues tal vez no. ¿Será que sí se escondieron en la biblioteca? Nope. ¿En los cuartos? No, aquí no están. Acá tampoco. ¿En el baño? O sea, eligieron el peor lugar para esconderse. Nada por aquí tampoco. ¿Dónde diablos están todos? ¡Chelby! Simón, antes de que digas algo, sé que en realidad no mataste a Philip ni a J. ¿En serio? Supe que estaba mintiendo al alejarme del cobertizo. Lo volví a ver. ¿Quién? ¡Al asesino! ¡El tipo de la máscara de soldar! Lo pude ver escaleras abajo, pero él a mí no me vio. Y no pude encontrar a Jim por ninguna parte. Simón, tienes que escucharme. El fantasma. O deja de decir nada de fantasma. No es un fantasma, es un psicópata de carne y hueso. Hablando del rey de Roma. ¡Haz algo! ¿Qué hago? Le doy una... Creo que eso no había que hacer. Ok, pues habrá que intentarlo de nuevo. Y ahora suena música, güey. Me estaba dando cuenta que... Que no se estaba capturando el sonido hasta ahorita. Me doy cuenta. Pero estaba raro porque... O sea, se escuchaban los pasos. Era lo raro, güey. Era lo raro. Ok. Ya estamos de nuevo. Y hay música otra vez. Se me ocurre algo. ¿Cómo funcionó? ¡Oh, Dios mío! ¡Chill! Día 5. ¡Wow! ¡Tan rápido! ¿Cómo está? Está despierto y parece que está bien. No recuerda nada, igual que me pasó a mí. Mira, yo en cierto modo medio creo en la posición del cuerpo de la... De las de ahora. ¿Has revisado los libros que llevaba? Sí, y algunos textos sobre el ocultismo. Al parecer si queremos destruir esta cosa, tenemos que hacer que el espíritu vuelva a su viejo cuerpo. Eso lo hará casi inmortal. Todavía sería peligroso, pero imposible de matar. En primer lugar, tenemos que encontrar el cuerpo. Y para hacer eso, tenemos que saber quién es el fantasma. He estado pensando en eso y tengo una teoría bastante aceptable. Sí, yo también tengo un par de ideas. Bueno, el fantasma tiene que ver con la desaparición de Roderick y Matthew Defoe, ¿verdad? Las muertes y las desapariciones comenzaron después de eso. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué crees? No creo que la esposa de Sir Roderick falleciera de muerte natural. No, en realidad eso sí pasó. Creo que Sir Roderick tenía más de un hijo. Este me suena más porque también Sir Roderick hablaba de alguien más aparte de su hijo. Y en el diario de Matthew hablaba de alguien que veía en la cocina. Sí. Por lo que leí del diario de Sir Roderick. Exacto. Ok, me estoy saltando el diario por dar click. Hace referencia a algún tipo de monstruo que creó y que... Pero no menciona a Matthew. Y Matthew cuenta sobre otro niño en la casa. Un niño detrás de la puerta de la cocina. Esos... Esos grilletes sugieren algún... Que alguien estuvo preso en el sótano. ¿De dónde crees que viene el otro? Primero quiero escuchar lo que tú piensas. La verdad yo pienso... Que Belinda de Fou dio a luz a gemelos. Estoy de acuerdo en eso. Encontré el certificado de defunción de Belinda. Murió un... Un veinte... Murió unos veinte minutos después de Matthew... De... Que naciera Matthew, perdón. Creo que todavía tenía un segundo hijo dentro de ella. Sir Roderick se volvió loco por culpa de la pena. Culpó al pobre niño de su muerte. Lo mantuvo encerrado en el sótano y se negó a reconocer incluso su existencia. Este, güey, qué fuerte. ¿Te imaginas lo que debió haber sido para ese niño? Creciendo en un sucio agujero fuera de... Como si fuera un animal y sin educación y sin amor. El niño estaría retrasado y loco. Probablemente no podría diferenciar para... No podría diferenciar a una persona de otra. Por eso mata absolutamente todo el que entra a la casa. Él cree que todos son Sir Roderick... Eh... Atoritar... Atormentándose, perdón. Atormentándolo. Pero, ¿qué sucedió ese día, quince años, más tarde, cuando Sir Roderick y Matthew desaparecieron? Encontraste sus cuerpos en el sótano, así que obviamente fueron asesinados. La pregunta es, ¿cómo y por qué? Eh... Sir Roderick se volvió loco e intentó asesinarlo. De hecho, sí, porque él habló en su diario de acabar con un monstruo, de terminarlo, absolutamente. Sí. ¿Recuerdas la última entrada del diario de Sir Roderick? Habla sobre la destrucción del monstruo. Debía de estar muy borracho y en el aniversario de Belinda no ayudó mucho. Bajó al sótano y golpeó al pobre niño hasta matarlo. Casi matarlo. Más tarde, Matthew encontró el cuerpo y lo vendó. Matthew no fue muy listo. Su hermano vivió un poco antes, lo suficiente como para conseguir una máscara o un machete y luego matar a su padre y a Matthew. Después murió a causa de las heridas. Jesús, ¿y vamos a intentar destruir el fantasma? Nada de lo que ocurrió fue su culpa. No tiene mucho cerebro. Todo lo que siente ahora es odio. Si no lo matamos, él nos matará a todos. No podemos razonar con él. Supongo que tienes razón. La verdad es que es muy triste. La neta sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a buscar su cuerpo. Buscaré la manera de devolver a su alma el cuerpo y entonces lo destruiré. Bueno, quiero saber qué puede ser de ayuda. Lo haré yo. Buena suerte. Gracias. Y si aplicamos la misma técnica de localizar el cuerpo del dueño, creo que si usamos el ídolo, si es que sigue todavía ahí. Eh, no está el ídolo. Eh, Simone. ¿Tienes todavía mis cosas? Eh, hola Simone. ¿Chulby? ¿Cómo te sientes? Que supone que debo hacer. ¿Será que Jim tendrá mis cosas? No me gustaría molestarlo porque ha de estar todo agotado y alterado por lo sucedido. Pero vamos a hablar con él a ver si tiene mis cosas. ¿Chulby? Sí, Jim. ¿Puedo pedirte un favor? Claro. Todavía tengo la máscara y el delantal y el cuchillo de la noche anterior. ¿Podrías agarrarlos y tirarlos por mí? No me gusta tenerlos tan cerca. Claro. Bueno, ya tenemos parte de las pertenencias, por lo menos. Gracias. No, gracias a ti, Jim. Sí. ¿Exactamente qué ocurrió la última noche? A ver. Bien, Simone y yo estábamos en el comedor. A continuación, un enorme hombre entró con una máscara y trató de matarnos con un gran cuchillo. Fuimos capaces de escapar, pero escuchamos a Philip gritar. Simone me dijo que esperase. Un poco más tarde volvió y dijo que tenías puesta una máscara. Tenías puesta la máscara, perdón. No me creo para nada eso. Ella se fue a montar guardia o algo así. Luego entré en la sala de trofeos y encontré este muñeco de madera en el suelo. Uy, eso dámelo también. La última cosa que recuerdo es que estaba en el baño y mi cabeza estalló de dolor. ¿De verdad te intenté matar? No. Pero algo lo hacía por ti. No me gusta ese sitio para nada, Trilby. A ninguno de los dos. ¿Cómo te sientes? Todavía me duele un poco la cabeza. Me siento un poco mareado. Aparte de eso, me encuentro bien. Ok, nos vemos. Bueno, en ese caso... Bueno, ya tengo parte del traje, pero no tengo lo que necesito. Tal vez puedo echar una mirada a la biblioteca porque me dijeron también que investigara algo sobre el estilo para saber cómo atraer al fantasma. Así que vamos a ver. Veamos. Libros. Enciclopedia británica. No me sirve. Una versión completa del diccionario inglés. Oxford no me sirve. Libros de jardinería tampoco me sirve. Del ocultismo, sin duda una lectura interesante. Esto podría ser lo que busco. Un libro sobre la magia negra. Pues ya tenemos uno de la magia blanca. Vamos a ver de la magia negra. Entonces, tiene que haber algo sobre invocar espíritus enfadados. Oh, ya tengo el libro. Ah, ya tengo el libro. Perfecto. Ok, vamos a mirarlo. Alta de la magia negra y la necromancia. Algo así. Necromancia, no sé. Invocaron a los espíritus enfadados y sus cuerpos. Los fantasmas asesinados son prácticamente indestructibles cuando pueden saltar de un cuerpo a otro. Pero uniéndolos a sus viejos cuerpos les devuelve una mortalidad parcial. Un estado en el que pueden ser destruidos. Sencillamente coloca el cuerpo original del espíritu en un lugar de fuego y muerte. Vístelo con su ropa vieja. Luego lee en bolsa alta la siguiente pasaje sin omitir nada. Solo hay un montón de galimatías mágicas aquí. Cuando quiera leerlo, debo utilizar este libro sobre mí mismo. Advertencia. La convocatoria de espectro con frecuencia trae a otros espíritus inquietos que persiguirán aquello que tienen en sus posesiones. Ok. ¿Soy yo o hay algo aquí? Aparador. No, 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 no. Hay algo acá, ¿no? Solo puedo sentarme que quisiera más tarde. No, eso no. Tijeras. Mira, mira, mira. Hay unas tijeras acá. Eso, ahí está. Conseguimos unas tijeras. Perfecto. No sé para qué me sirven, pero ahí están. Estoy pensando, si utilizamos las tijeras para cortar un mechito, ¿funciona? Has cortado una fina tira del delantal. ¿En serio? ¡Oh, perfecto! Y si usamos esta huevada con esto... ¡Oh, funciona! Perfecto. Entonces esto podríamos utilizarlo para ponerle la sal y ponernos a investigar para saber dónde se localiza el cuerpo. Por original. Vamos a usar entonces esto en la sal. Eso no funciona. ¿Cómo que no funciona? ¡Oh, espera! Verdad, nos falta... No, 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 no. Nos falta este... Ahora que lo pienso, debería guardar. Ok, después de haber guardado, ya está. Verdad, que todavía me falta conseguir el ídolo. Vamos a ver si nos lo puede dar Jim. Porque dijo que él todavía lo tenía, que lo había tocado o que lo había agarrado. Eh, vamos a hablar con Jim. ¿Cómo te sientes? Bueno, él no me dice. Espera, ¿y si uso...? Oye, qué idiota, no lo pensé. ¿Y si uso la máscara, güey? Ay, sí, pues... Ok, pues intentémoslo ahora con la sal. No sé, por un momento pensé que era más lógico usar el ídolo. Pero al parecer el ídolo no era el único objeto. Vamos a ver entonces ahora si podemos utilizar... Ay, sí. Perfecto. Y ahora tendríamos que ir entonces a la cueva porque ahí es donde vivía el tipo. Aquí es donde dormía. Espero que todos ustedes no se vayan a levantar hoy. Está firmemente sujeta a la pared. Sí, pero no me importa eso. Lo que quiero es mirar esto. ¿Por qué está en inglés? Esto no va a funcionar apropiadamente. Necesito estar en un punto exacto o algo así. A ver, ¿y si lo usamos entonces aquí? O sea, más, utilizamos aquí en las cadenas. Supongo que aquí es donde dormía cuando fue encadenado durante todo este tiempo. Y podemos mirar ahora. Parece indicar justo arriba. Arriba. No, no, no quiero mirar. Quiero usar, perdón. Vamos arriba entonces. ¿Y qué me dices ahora? Indica justo arriba. What the fuck? Ya estamos arriba. Vamos a ver. Justo indica mi derecha. No me digas que al baño, güey. Ya. Vamos a mirar. Al suroeste. Sería. Como por aquí más o menos. Tal vez aquí. Justo debajo. Guía. No puedo sacarlos con mis propias manos. No creo que esto sirva o sí. A ver, muévete un poquito, Chuddy. A ver el azulejo. No funciona. Sí, me lo esperaba. ¿Puedo deshacer el machete este? Indica el norte. Sí, lo sé, pero... Ah, ok, ya. Se me ocurre algo. Se me ocurre... No, chuta. A ver. Usar tijeras. Y este... Ah, andale, ahí está. Usamos ahora el machete. Bueno, el machete debe ser más fuerte. Puedo palanquear el suelo con el machete. Vamos a ver. Ok, wow. Todos los huesos tienen una forma bastante extraña. Creo que este chico debió nacer deforme. No me voy a entrar a dislikes por eso. Yo no hice la historia. Vamos a mirar... Esto. Es el sitio donde descansan los restos del hijo menor asesinado de Roderick Defoe después de matar a su padre y a su hermano. Fue capaz de llegar hasta aquí tambalándose hasta morir a causa de sus heridas. Madres. Eh... ¿Podemos tomarlas? Sí que podemos. Tú vienes conmigo. Ok, a ver. El libro decía... El cuerpo. Vestimenta. Eh... Creo que también decía pertenencia. Y tenía que ser en un cuarto... Creo que ya tenemos todo, ¿no? Ok, parece ser que se aproxima el gran final. A ver, si recuerdan, el libro decía que tenía que ser un lugar de muerte y fuego. Creo que ya hay un lugar específico con esas características, ¿no? Aquí hay bastantes cadáveres. Hay un fuego. Entonces, podríamos utilizar esto aquí. Parece que sí. Supongo que esta habitación podría considerarse como sala de fuego y muerte. Efectivamente, ahí está. Perfecto. Ahora pongámosle... Pongámosle la vestimenta. No creo que ese aspecto... Ay, cabrón, me asusté. No creo que ese aspecto haya mejorado. Pues la verdad, no. Tenemos música épica, señores. Ok, ¿qué tal si vamos por los demás para que nos ayuden con esto? Porque me está dando un poquito de mello. Ah, Simone. Shelby. ¿Podríamos vernos en la sala de trofeos? ¿Tienes algún plan? Sí, tengo un plan. Vamos entonces. Ok. Vayamos por Jim ahora. Eh, Jim... Sí. ¿Podrías bajar a la sala de trofeos? ¿Por qué? Tengo un plan. Bien, de acuerdo. Wow. Ok, pues, manitos. Vámonos a la sala de trofeos. Muy bien. Ya estamos todos reunidos. Vamos ahora a aplicar lo que decía de poner las pertenencias dispersas. Así que... Vamos a darle el oso a Jim. Jim, ¿podrías sostener esto por mí? Lo que tú digas. Y ahora... Supongo que esta escopeta perteneció a... Sir Roderick. Vale, esto... Pesa además de lo que parece. No pienso llevarlo a todas partes. Será mejor dejarlo en un lugar. No, mejor dejémoselo a Simone. Simone, ¿podrías sostener esto por mí? ¿Esto es parte del plan? ¿O simplemente te divierte ver a las mujeres con armas grandes? Por favor, Simone. Ah, está bien. Ok. Ya está todo preparado, manitos. Usemos entonces el libro de encantamientos de magia negra. Allá voy. En esta sala de la muerte, por el argentino poder... Argenteo, perdón. Aljetreo, no sé lo que decía. Te ofrezco estos regalos que pueden seducirte. Te traigo tu timón para que puedas emplearlo. Te entrego tu armadura para que puedas vestirla. Te proporciono tu espada para que puedas armarla. Ven. 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 Oh, shit. Jesucristo. ¿Y ahora qué? Tratwick, ¿qué...? Ah... Tú... 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 Sabía que eres el malo de todo este y llegaron a este mundo, hijo del demonio. Que Dios me perdone por ser parte de tu creación. ¿Por qué me... Me matas? Yo te hubiera ayudado cuando estabas herido. Yo te vendé cuando nosotros... Nuestro padre cometió el error. No nos equivocamos, joven. Entiendes ahora por qué he tratado de mantenerte lejos de esta criatura. No tiene consentimiento de las formas humanas. Se he equivocado, padre. Si al menos le hubiera dado una oportunidad de ser normal. Deja de parloteo, Matthew. Es hora de poner fin al horror que desate. ¿Qué estás haciendo, padre? Padre, no. Padre. Padre. Oh, no. Creo que eso sería un buen momento para despedirnos. Sí. Señora Taylor, por aquí. ¿Qué diablos ha pasado allí? Hemos tratado de entrar durante horas y de pronto el lugar se incendia y las puertas se abren y ustedes dos... ¿Nosotros dos? ¿Dónde está Trudby? Cree que estaba detrás de nosotros. ¿Están diciendo que hay alguien más allí? ¡Trudby! ¡Trudby! Espera un momento. ¿Trudby el ladrón de viviendas? ¡Sí! Lleve a alguien allí. Él podría estar en problemas. Tal vez el fantasma lo halló... ¿Fantasma? Será mejor que ustedes dos vengan a la comisaría. Pero Trudby. Si está ahí, el cuerpo de bomberos lo encontrará. Mientras tanto, ¿por qué no damos un paseo? Eso no suena amigable, pero bueno. Por supuesto, la muerte nos llega a todos. Les llegó a Sir Roderick Defoe y a su hijo menor. De una manera... A cada uno. ¿Fue destruido el fantasma de la forma correcta? ¿Actuaba como un animal? Ah, bien. Supongo que él y su familia tendrán un montón de tiempo para hablar del asunto. Estén donde estén. En cuanto a mí... Bueno, no tengo una queja. He tenido una vida fuera de lo común. Solo lamento una cosa. Dejar a Simone y Jim que lo expliquen todo a la policía. Esa fue una conducta poco caballerosa viniendo de un ladrón de guante blanco. Pero estoy seguro de que habrán entendido que salir corriendo a un sitio lleno de agentes de policía no era una buena idea. Va a ser una larga caminata a casa. Tengo algunos asuntos importantes que atender. Tengo que encontrar a mi comprador para una cosa. Tengo que darle un fuerte puñetazo en la cara. La verdad, de esta historia no me canso ni una ni ni otra. La he jugado... Esta es la tercera vez que lo acabo. Y la verdad me sigue encantando tanto la música como la historia. Insisto. Insisto, maritos, que... Sería fantástico que hubiese una versión adaptada... Oh, se cerró el juego. Como decía, insisto que si le hicieran una versión adaptada... Para un... Ya sea un largometraje o cortometraje... Esto quedaría increíble. Pero bueno, maritos, este fue un... Por así decirlo, especial de Halloween. Por así decirlo. La verdad es que les digo, este juego no me cansa. Por más que el juego no me cansa. Sé que no fue como que la mejor... Opción para celebrar Halloween, tal vez. Pero la verdad es que yo le tenía muchas ganas a este juego. Le tenía muchísimas, muchísimas ganas. Y aparte, como vi que a mucha gente le llamó mucho la atención cuando hice el Random Game. Aparte que ya había gente que conocía la historia y todo. Dije, voy a aprovecharlo. No nada más para Halloween. Sino que pues... En octubre. Primero de octubre es el aniversario del canal. Y pues qué mejor manera de celebrar todo este mes de octubre que con Five Days Stranger. Así que, manitos, espero que hayan disfrutado de esta corta aventura que afortunadamente fueron cinco capítulos. Este quedó un poquito largo, pero pues lo chido es disfrutarlo, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado ustedes también de esta historia que la verdad, como les digo, me encanta. Ya saben que si les gustó Five Days Stranger, apóyenme en este video con una manita arriba. Compartan la serie con, no sé, con alguna persona que creen que le pueda interesar esta historia, por lo menos. Y suscríbanse al canal si es que les ha gustado todas las series que han visto o por lo menos crean parte del contenido. Como siempre, manitos, acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y chicos, de ustedes dependerá si ustedes quieren los otros juegos de la saga de Five Days Stranger. Si quieren ver los otros juegos, que son otros tres juegos, pues háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Yo soy Tony Gamer y nos veremos en otras historias. Tal vez terroríficas, tal vez más alegres, tal vez más tristes, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya no habrá más días encerrados aquí. Cuídense mucho, manitos, que yo los quiero. Adiós. 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 Adiós.